¡Hola a todos mis amigos divertidos! El vídeo de hoy trata de cómo se comportan los chicos. Ya hice uno que era cosas de chicas, pero las chicas somos diferentes y tenemos doble cara. Sabemos cómo comportarnos cuando estamos en público y cuando estamos solas. Pero los chicos no, los chicos son más sencillos y les da igual quién esté. Este vídeo lo he recreado desde mi punto de vista. Los chicos que yo conozco cómo se comportan a veces. Sé que todos no sois así, pero la mayoría sí. Vamos con la primera. ¿Qué pasa si dos amigos se encuentran y están muy aburridos? ¡Uf! ¡Aburridos! ¡Qué palabra tan aburrida! Yo nunca llegué a conocer esa palabra. ¡Para mí es toda diversión! Bueno, vamos a lo que íbamos. ¿Cómo sería el encuentro? ¿Qué pasa, tronco? ¡Choca, colega! ¡Qué aburrimiento, tío! ¿Qué hacemos? Tengo una competición de escupitas, tío. ¿El tío? ¡Mola, tío! ¡Toma! ¡Un metro! ¡Toma! ¡Dos metros! ¡Iu! ¡Es un sitio público! ¿Nos da vergüenza escupir por todos lados? ¡No! ¡Sí, la verdad! ¡No son muy delicados a la hora de elegir un juego! Segundo ejemplo. ¿Qué pasa cuando a dos amigos se les ocurren hacer una carrera de Hubbobards? Creo que no van a terminar muy bien. ¿Pasa, tío? ¿Hacerme una carrera de Hubbobards? ¡Vale, tronco! ¡Ay! ¡Qué guay! ¡Un Hubbobards me lo prestáis! ¡Quita! ¡Tú no es un tutu tuyo! ¡Quita de aquí, princesa! ¡Nico, Nico! ¿Estás bien? ¡Tío, mola! ¡Nico, Nico! ¿Ya has roto algo? ¡No! ¡Estás bromeando! ¡Es todo lo mejor del mundo, colega! ¡Choca! Creo que si a las chicas se nos hubiera ocurrido hacer una carrera de Hubbobards, nunca nos hubiéramos chocado de frente. Ahora vamos a ver una competición entre chicos. Es muy típico de ellos. Competir, retarse, apostar. La competición más tonta que yo he tenido la muy mala suerte de ver, os puedo asegurar que es esta. ¡Eh, tía! ¿Hacemos una competición de pedos? ¡Hola, chicos! ¡Ah, hola, Nico! ¿De qué estáis hablando? ¿Puedo jugar con vosotros? ¿Quieres competir con nosotros, tía? ¡Ay, sí! ¡Una competición! ¡Qué divertido! ¡Es un juego que no veas! ¡Tiene un perfume genial! ¡Ay, qué bien de perfumes! ¡Me encantan los perfumes! ¡Venga, yo primero! ¡Prepárate! ¡Ay, pero qué cerdos que sois! ¡No quiero saber nunca más nada de vosotros! ¡Qué asco! ¡Créedme! ¡Después de haber visto eso, tuve pesadillas durante una semana! ¡Oh! ¡Me hubiese gustado borrar los recuerdos de ese día! ¡Como redetear un ordenador! Bueno, ahora entramos en su castillo privado. Bastante sucio, por cierto. Y cuando hablo de castillo privado, más bien me refiero al establo del castillo. ¿Qué pasa si se me ocurre entrar a la habitación de los chicos justo cuando están jugando a los videojuegos y pedirles que nos maquillemos? Eh, no. Creo que no ha funcionado. Es la peor idea que he tenido nunca. ¡Chicos! ¿Nos maquillamos? ¡Ey! ¿Qué decís? Pero tú estás tonto. ¿Qué te pasa? ¡Me metas a jugar a tu tubo al mío! ¡Soy solo el gordo y ya no le vine nunca más! Estos son todos los ejemplos que a mí se me han ocurrido. Pero os puedo asegurar que hay muchísimos más. Ponedme en los comentarios si vosotros habéis vivido algunas de estas experiencias o parecidas. Muchos de vosotros últimamente me estáis diciendo que no cuelgo videos. Pero yo los cuelgo todos los viernes y a veces los martes. Últimamente los estoy colgando todos los martes y viernes. Lo que pasa es que YouTube no envía las notificaciones. Pero aquí abajo en el video, pulsando la campanita, fijo que os pueden llegar todos los videos y no os vais a perder ninguno. Si eres nuevo o nueva en mi canal, suscríbete que me vas a ayudar un montón. ¡Regálame un like si te ha gustado este super video! Compártelo, plis, 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 que me vais a ayudar un montón. Y os mando un millón de besos divertidos. Y nos vemos en el próximo video de la próxima semana. ¡Adiós!